bienvenidos y bienvenidas al curso de matemáticas bien durante estos dos primeros bloques de álgebra y de geometría estaréis conmigo yo soy diego para los siguientes estaréis con mi compañero isma bien y en el vídeo de hoy en concreto pues vamos a ver qué es una matriz y cómo veramos con ellas pues en qué va a consistir en concreto lo primero vamos a definir qué es una matriz y luego vamos a hablar de una serie de operaciones que podemos hacer con ellas vale pues una matriz es un conjunto de datos ordenados en filas y en columnas como por ejemplo es un sudoku que tenemos una serie de filas y una serie de columnas y tenemos en cada bloque un número por ejemplo podría tener esta matriz a que tiene una dos y tres filas con números y una dos y tres columnas con números o podríamos tener la matriz b que tiene una dos columnas perdón una y dos filas y una y dos tres columnas o la c que al contrario de la b tiene una y dos y tres filas y una y dos columnas vale pues cómo podemos referirnos a un número en concreto de una matriz pues lo vamos a hacer como un juego de hundir la flota en el que indicamos las coordenadas aquí vamos a indicar la coordenada de la fila y la coordenada de la columna siempre primero la coordenada de la fila y la coordenada de la columna así que si yo quiero preguntarle cuál es el número que está en la fila 1 y la columna 1 de esta matriz yo hablaré del elemento que está en la fila 1 y la columna 1 al que denoto como a 11 primero la fila y luego la columna que en este caso es el 1 que quiero buscar el elemento el número que está en la segunda fila y primera columna segunda fila primera columna vale es el 2 en este caso y en el caso del a 1 2 está hablando de la fila 1 y la columna 2 así que voy fila 1 columna 2 vale este es el 0 así es como localizamos los números de una matriz que los llamamos elementos muy bien pues cómo podemos distinguir una matriz de otra pues la primera idea aparte pues de los elementos que contengan es de la forma que tenga del número de filas y de columnas que tiene esto es algo que llamamos la dimensión de una matriz vale ponle por ejemplo que estamos hablando de esa matriz tiene una dos tres filas pues es una matriz tres por tres porque tiene tres filas y tres columnas siempre daremos primero el número de filas y el número de columnas que tiene la matriz b es una matriz dos por tres porque tiene una y dos filas y una y dos tres columnas mientras que la matriz c es una matriz tres por dos porque tiene una dos y tres filas y sólo una y dos columnas hay dos casos en particular que es lo que llamamos las matrices columna y las matrices fila la matriz columna es una matriz que sólo tiene una columna por ejemplo una matriz tres por uno como la que hay aquí o podremos tener una matriz fila que es una matriz que sólo tenga una fila como ésta que tenemos aquí entonces las matrices pueden ser en general de cualquier pelaje y condición pero hay un caso muy particular con el que vamos a trabajar mucho que son las matrices cuadradas matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas cuál es una matriz cuadrada por ejemplo la que tenemos a que tiene tres filas y tres columnas una matriz tres por tres pues esto es una matriz que podemos hacer con ellas lo primero podemos transponer una matriz que consiste en intercambiar sus filas por sus columnas por ejemplo vamos a irnos a la pizarra y vamos a hacer la traspuesta de a vale pues la traspuesta de a consiste en intercambiar sus filas por sus columnas o sus columnas por sus filas vamos a empezar por lo primero primera fila primera columna segunda fila segunda columna tercera fila pues la convertimos en la tercera columna que es lo que estaré haciendo yo en el fondo lo que estoy haciendo es un espejo alrededor de lo de los números que hay en lo en esta diagonal luego más adelante profundizaremos en que es una diagonal es como si hubiera intercambiado el 0 por el 2 papá papá el 3 por el 2 papá y el 2 por el 2 ok muy bien pues qué más podemos hacer pues podemos sumar matrices no la suma es lo primero que se nos explica en qué va a consistir esto pues en que vamos a coger elemento de una y en el correspondiente elemento de otra y lo vamos a sumar o lo vamos a restar empecemos por ejemplo con el a más de a más de que se entonces elemento 11 de aquí es el 1 y el elemento 11 de aquí es el 2 así que sería 1 más 2 0 más 1 3 más 4 2 más 3 menos 1 más 0 2 menos 1 2 más 4 2 y menos 1 y 1 más 5 es decir cogemos el elemento de la fila 1 y la columna 1 del otro y lo formamos con el elemento de la fila 1 y la columna 1 del otro y así con todos los elementos entre sí y nos queda esta matriz de aquí nos queda la matriz 3 1 7 5 menos 1 1 6 1 y 6 de lujo pues qué más podemos hacer vale hay sumas restas multiplicaciones pues sí lo más sencillo es hacer la multiplicación de un número por una matriz que esto en lo que consiste es encogernos el número y multiplicarlo cada por cada elemento de la matriz así que por ejemplo que yo tengo aquí tres veces la matriz a pues eso sería como multiplicar por tres cada uno de los elementos de la matriz a que yo tengo escrito aquí entonces sería 3 por 1 3 por 0 3 por 3 3 por 2 3 por 2 3 por 2 y 3 por 1 y ahora lo que tengo que hacer únicamente es multiplicar entre sí cada uno de los números que yo he obtenido de manera que sería 3 por 1 3 3 por 0 0 3 por 3 9 3 por 2 6 3 por menos 1 que sería menos 3 3 por 2 6 3 por 2 6 3 por 3 que sería 9 y 3 por 1 que sería 3 perdón esto era un 2 en la matriz original así que dame un segundo que lo borre de manera que esto sería un 6 vale ok y eso nos va a dar de nuevo una matriz vale pues hemos sumado matrices entre sí y multiplicado un número por una matriz se puede multiplicar matrices entre sí la respuesta es sí si no quizá no quizá no lo estaría preguntando ahora vamos a ver cómo cómo combinamos los elementos de esta multiplicación pues la idea consiste en lo siguiente vamos a cogernos una fila y la vamos a multiplicar por una columna vamos a cogernos cada elemento de la fila y lo vamos a multiplicar por cada elemento de la columna y los vamos a sumar entre sí por ejemplo empezamos por A por C la matriz A por la matriz C yo lo que voy a hacer va a ser multiplicar una fila por una columna y en concreto pues me voy a pillar el primer elemento de la fila y lo voy a multiplicar por el primer elemento de la columna luego me voy a coger el segundo elemento de la fila y lo voy a multiplicar por el segundo elemento de la columna para finalmente cogerme el tercero de la fila y multiplicarlo por el tercero de la columna y es yo y todas estas multiplicaciones las voy a sumar entre sí de manera que me quedaría 1 por 2 que es 2 0 por 3 que sería 0 y 3 por 4 que sería 12 y esto al sumarlo me va a dar el nuevo elemento de una nueva matriz que es la que salga de multiplicar ¿qué es lo que tendré que hacer para completar toda la multiplicación? pues multiplicar cada fila por cada una de las columnas es decir cada una de las tres filas por cada una de las tres columnas lo que me va a dar 9 elementos de una nueva matriz 3 por 3 vamos al lío así que primera fila por segunda columna que sería 1 por 1 que es 1 0 por 0 que sería 0 y 3 por menos 1 que sería menos 3 más 1 por 4 que sería 4 0 por menos 1 que es 0 y 3 por 5 que es 15 ok 2 por 2 que sería 4 menos 1 por 3 que es menos 3 2 por 4 que sería más 8 es decir de nuevo vamos multiplicando fila por columna y eso al sumarlo todo entre sí nos da un nuevo elemento 2 por 1 que es 2 menos 1 por 0 que es 0 y 2 por menos 1 que sería menos 2 2 por 4 que es 8 menos 1 por menos 1 que sería más 1 y 2 por 5 que sería 5 a ver 2 por 4 que es 8 menos 1 por 5 perdón 2 por 5 que sería 10 bien 2 por 2 que es 4 2 por 2 que es 4 2 por 4 que es 4 2 por 1 que es 2 2 por 0 que sería 0 1 por menos 1 que sería menos 1 y finalmente 2 por 4 que es 8 2 por menos 1 que es menos 2 1 por 5 que sería 5 y al añadirlo todo entre sí nos va a añadirlo todo entre sí nos va a añadirlo todo entre sí nos va a quedar una nueva matriz nueva matriz en concreto que tiene la siguiente pinta 2 más 0 más 12 que es 14 1 más 0 menos 3 que es menos 2 4 más 0 más 15 que es 19 4 menos 3 que es 1 más 8 que es 9 2 menos 2 que es 0 8 más 1 más 10 que es 19 4 más 6 y más 4 que es 14 perdón porque 4 más 6 es 10 y 4 es 14 2 menos 1 que nos quedaría 1 8 menos 2 que es 6 y más 5 que nos quedaría 11 vale pues qué pasaría si en vez de tener la a por la c tengo la a por la b pues que lo haríamos exactamente igual multiplicaríamos la primera fila por la primera columna y eso nos daría un elemento y luego multiplicaríamos la primera fila por la segunda columna anda pero ahí ya no nos quedaría más vale bueno entonces nos va a quedar una matriz distinta en vez de una matriz 3 por 3 nos va a quedar una 3 por 2 pero no vale la idea es exactamente la misma 1 por 1 que es 1 más 0 por menos 2 que es 0 más 3 por 0 que sería también 0 vale 1 por 1 que sería 1 0 por menos 3 que sería 0 y 3 por 4 que sería 12 2 por 1 que es 2 menos 1 por menos 2 menos por menos nos quedaría más así que nos quedaría más 2 2 por 0 que sería 0 por otro lado 2 por 1 que es 2 menos 1 por menos 3 que sería menos por menos es más así que se nos quedaría más 3 2 por 3 y 2 por 4 que es 8 2 por 1 que es 8 2 por 1 que es 2 2 por menos 2 que es menos 4 y 1 por 0 que es 0 vale y finalmente 2 por 1 que es 2 2 por menos 3 que es menos 6 y 1 por 4 que es 4 y al sumarlo todo entre sí nos quedaría 1 más 0 más 0 que es 1 1 más 12 que es 13 2 más 2 que es 4 2 más 3 que es 5 y más 8 nos quedan 13 2 menos 4 que sería menos 2 2 menos 6 que es menos 4 y más 4 que nos quedaría 0 ok vale de esta manera las multiplicaciones de matrices nos dan otra matriz vale pero nos puede dar una matriz de distinto tamaño en concreto podrá ver a podramos multiplicar todas las matrices entre sí bueno no realmente no fijaos que lo que estamos haciendo es multiplicar las filas por las columnas y necesitamos que las filas y las columnas tengan el mismo número de elementos esto como lo podemos garantizar pues yo en general tengo aquí una matriz con n filas y m columnas lo que viene siendo una matriz n por m pues para que tenga el mismo número de elementos una fila que el número de columnas el número de elementos de una fila me lo da el número de columnas porque aquí tengo tres columnas ergo tengo tres elementos por fila y aquí como tengo tres filas pues tengo pa 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 tres elementos por columna así que yo le tengo que pedir que tenga el mismo número de columnas la primera que de filas tenga la segunda porque eso es lo que me garantiza que tengan el mismo número de elementos las filas de una y las columnas de la otra así que esto sería m por p donde m n y mp son los números que quiera es decir mientras el número de filas y el de columnas de dos sean iguales pues lo puedo hacer puedo hacer entonces c por a en vez de a por c pues claro que sí porque esta es una matriz tres por tres y esta es una matriz tres por tres y que matriz me va a quedar que dimensión va a tener esta matriz pues va a ser el número de filas de la primera por el número de filas por el número de columnas de la segunda como aquí era una matriz tres por tres y esta una tres por dos pues me queda una tres por dos aquí se puede multiplicar y me va a quedar una tres por tres en concreto me queda la siguiente matriz ampliamos un poquito para poder trabajar mejor y sería dos por uno que es dos uno por dos que también es dos cuatro por dos que es ocho dos por cero que es cero uno por menos uno que sería menos uno cuatro por dos que es ocho y aquí finalmente dos por tres que es seis uno por dos que es dos y cuatro por uno que es cuatro veas tres por uno que es tres cero por dos que es cero menos uno por dos que es menos dos tres por cero que es cero cero por menos uno que también sería cero menos uno y por dos que es menos dos tres por tres que es nueve cero por dos que es cero menos uno y por uno que sería menos uno cuatro por uno que es cuatro menos uno por dos que es menos dos cinco por dos que es diez cuatro por cero que es cero menos uno por menos uno que sería más uno menos por menos es más y cinco por dos pues también es diez vale y finalmente cuatro por tres que es doce menos uno por dos que es menos dos y cinco por uno que es cinco así que la matriz c por a pues queda la siguiente nos queda la matriz dos más dos que es cuatro y más más ocho que es doce menos uno más ocho que es siete seis más dos que es ocho y esto es que es ocho y más cuatro que es doce tres menos dos que es uno menos dos ocho cuatro menos dos que es doce doce de nuevo once y quince vale fijaos en una cosa muy curiosa cuando yo he multiplicado a por c me ha quedado esta matriz y cuando he multiplicado c por a me ha quedado esta otra vale a por c se pueden hacer y c por a también pero fijaos que esto no es como una multiplicación de números que el orden de los factores no alterará el producto aquí claro que sí en general si yo tengo dos matrices a y b son dos matrices las que yo quiera a por b es generalmente distinto a lo que sale de multiplicar b por a ¿por qué? porque en el fondo estamos multiplicando filas y columnas distintas de hecho podría darse el caso en el que una multiplicación la podamos hacer en un sentido pero no podemos hacer el otro por ejemplo si a fuera una matriz tres por uno y b fuera una matriz tres por tres pues a por b no lo podría hacer ¿por qué? porque no coincide el número de filas el número de columnas de una con el número de filas de la otra y sin embargo si podría hacer b por a b por a que sería como multiplicar una tres por tres a una tres por uno y entonces me quedaría una matriz tres por uno ¿vale? así que mucho cuidado a por b no es lo mismo que b por a no es lo mismo intercambiar el orden en este caso el orden de los factores sí que altera el producto y con esto era todo lo que quería contar por hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto bien pues hemos empezado definiendo que era una matriz que es simplemente un conjunto de datos ordenados en filas y en columnas y veíamos que era la dimensión que es el número de filas por el número de columnas una matriz de tres filas y dos columnas sería una matriz tres por dos hemos visto que consistía transponer sumar restar y multiplicar un número en matriz y multiplicar matrices y hemos visto cada uno de los ejemplos transponer una matriz consistía en intercambiar filas y columnas sumar las matrices entre sí era sumar cada uno de sus elementos entre sí por otra parte multiplicar un número por una matriz en lo que consistía era multiplicar cada uno de los elementos por ese número y finalmente llegamos a la multiplicación de matrices que decíamos que era consistía en multiplicar cada fila por cada columna y eso nos iba a quedar una nueva matriz ¿qué tamaño va a tener esa nueva matriz? pues depende del que tuvieran las originales si teníamos una matriz con n filas y m columnas y luego la multiplicamos por una de m filas y p columnas nos iba a quedar una n por p así que en este caso que era una 3 por 3 por una 3 por 2 pues nos queda también una 3 por 2 y le pedíamos el requisito de que tuviera el mismo número de columnas la primera que de filas la segunda porque así tendríamos el mismo número de elementos en las filas de la una y en las columnas de la otra y para acabar hacíamos el caso de ver qué pasaba cuando multiplicaba c por a en vez de a por c y concluíamos que no es lo mismo multiplicar a por b que multiplicar b por a es decir el orden de los factores sí que altera el producto ¿vale? y pues qué utilidad tienen estas matrices pues eso es algo que veremos en el próximo tema pero antes necesitamos ver más operaciones con madrid como su rango y su inversa pero eso lo veremos en el próximo vídeo hasta entonces mucho ánimo y mucha suerte ¡Gracias!